En la causa por introducción de droga en el penal de Villa Urquiza, el Ministro de Seguridad afirma que están dispuestos a dar toda la información. Mire, nosotros personalmente yo he tenido una conversación con el señor fiscal federal, poniéndome a disposición plena y justamente a requerirle qué información está necesitando para adelantarles nosotros mismos toda la información que necesita para ser contundente en el avance de los expedientes. Así que pusimos todo a disposición y hay expedientes internos que se realizan. Pero claro, que los expedientes administrativos son netamente administrativos para determinar conductas administrativas, ¿no es cierto? No es un delito. Lo que sí nos interesa justamente es la investigación judicial, con el fundamento fuerte, con una acusación fuerte, porque hay un fundamento ya donde marca el involucramiento de una persona y que realmente evalúa su conducta por la justicia porque es una conducta penal. De eso necesitamos también tomar en conocimiento la investigación reservada, pero necesitamos conocer también para adelantar nosotros las medidas administrativas, ¿no es cierto? De irradiar del servicio a quien corresponda y acompañar justamente en la individualización de las personas que estén involucradas.